Esta vez te voy a alcanzar Trazaré cómo llegar A dónde tú estás A dónde tú estás Descubriré tu voluntad Y cambiaré mi mapa mental E iré a dónde tú vas A dónde tú vas Por ti podré conquistar el tiempo En un momento Solo por contento estar Prefiero un minuto en tu mirar Que mil años y no estás En realidad Solo quiero un rincón Un lugar en tu corazón Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Por ti podré conquistar el tiempo En un momento En un momento Solo por contigo estar Prefiero un minuto en tu mirar Que mil años y no estás Solo en tu mirar Que sin ti en tu mirar Que sin ti en la eternidad Que sin ti en la eternidad Que sin ti en tu mirar Que sin ti en tu mirar Que sin ti en tu mirar Pero tú vas a hablar